Hola, yo soy Ampolo Orihuela. En el 2018 obtuve el premio como mejor cómic en el Best of Mundial Dupain. Era mi sueño este triunfo y lo logré. Si te apasiona la panadería y pastelería y aún no te decides, recuerda estas frases. Si quieres lograr lo que nunca has logrado, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Y para ser el mejor, rodéate de los mejores. Ahora estamos buscando 18 nuevos talentos peruanos para ayudarle a conseguir sus sueños. Las inscripciones ya están abiertas en la web, ahí van a encontrar toda la información. Aquí en Nueva Escuela la enseñanza es personalizada y 100% prácticas. Ven y forma parte de la nueva generación de máster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!